Vuelvo herido y no sé dónde ir Con la rabia cansada de andar Me han pedido que olvide todo en fin Nada particular Una vida y volver a empezar No te pido una patria fuga Dignamente un abrazo en fin Nada particular Canta y huele al hilo y como canta la paloma Canta y huele al hilo y como canta la paloma Dame una isla en el medio del mar Llama a la libertad Canta fuerte, malo Dime que el viento no, no, no mira Me han pedido una paloma Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.